qué es lo que es señores mario el remitente de gamers para gamers por moringos y espero que todos estén excelentemente bien yo sé que a veces se puede escuchar como cliché pero esa es como siempre señores como pueden ver jugando no manes calle estamos haciendo un salto en el que tengo no sé ni siquiera hacia dónde me dirijo pero ahí vamos señores como ustedes saben ya nosotros terminamos la expedición número 16 de cursos martitos una expedición que particularmente desde mi punto de vista fue excelente muy entretenida acogedora y que nos pudieron dar un vistazo de que hello game todavía tiene mucho pero mucho que ofrecer y con qué sorprender sorprender porque realmente lo que yo menos esperaba es que nos dieran una expedición donde nosotros íbamos a experimentar lo que es las diferentes realidades vista desde una manera como tan genial tan sutil realmente a mí particularmente me encantó yo esperaba yo esperaba que al menos pudiéramos tener planetas con ese tipo de error realmente esperaba que hubieran planetas que pudieran tener ese tipo de errores pero no es así no es así y bueno no voy a decir que no es así porque realmente yo no me he puesto a revisar los diferentes sistemas pero 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 en lo que yo pude revisar luego de haber finalizado la expedición y las misiones del nexo que hice no me tope con ningún planeta de ese tipo aparte de que regresé al planeta donde creé mi base la expedición y no encontré nada o sea que muy probablemente muy probablemente nosotros no tengamos este tipo de planeta o ese tipo de falla por ahora puede ser que llegue en una próxima actualización yo no lo descarto no lo veo ni siquiera tan descabellado pero entiendo que nada y que nada fue la que yo de guasa y una vez fuera que yo de guasa y tú está aquí y una vez fuera que yo de guasa ay dios mío señores yo creo que yo he cometido suicidio ok no la ciudad de las estrellas y déjenme revisar lo que pasa es que para obtener el platillo volador yo tuve que eliminar una de mis naves yo suponía que había sido ésta a no si ya recuerde tiempo la nave que yo de guasa fue la nave de carga amor a las tipos sí está bien está bien lo olvidé momentáneamente me asusté yo dije miel que ni qué nave fue la que yo destruí no es que esa nave a mí no me gustara estaba muchísimo pero decidí eliminarla porque al fin y al cabo ella no viajaba tantos años luz al momento de hacer un salto su potencia de ataque tampoco era muy buena si tenía una excelente defensa pero fuera de ahí no tenía mucha que decidí eliminar aquí yo volador vamos a revisar qué hay en este sistema realmente no sé ni si quieren mirar este sistema está pirata no sé a qué fue que salte aquí yo creo que sí lo que pasa es qué necesito combustible de combustible de fragata no todo combustible de fragata y va a enviar algunas misiones para conseguir combustible no mentir iba a enviar algunas misiones para obviamente conseguir la recompensa y dinero de de mis fragatas y no pude porque no tengo combustible entonces qué dije bueno déjame y hace un poco de pirataría ve quiénes tienen cargueros con combustible y lo conseguimos pero no veo quiero revisar lo que voy a chequear directamente si en la estación espacial hay misiones por recompensa como lo que sería lo mejor lo único malo que estas misiones no lo se pueden hacer de un en pero volviendo al tema de la expedición gráficamente me gusta me encanta yo creo que esta nave está dentro de las cinco que más me gusta tu diseño me gusta cómo le queda la estela que le colocaron esto con la vaina bien pensar no está toda su capacidad yo le metí un módulo ahí para completar algunas cosas pero no está toda su capacidad yo creo que daría más ahora mismo tiene una capacidad de salto de 2.100 así que yo creo que todavía le faltan así que yo creo que todavía le faltan ahí me están dando aumento para la nave y dinero no hay problema yo de verdad lo que quiero es combustible no hay combustible no hay combustible no hay combustible otra cosa que yo quería mencionarle y me metí sin querer en esta misión es el ítem que te dan en la expedición para que tú lo coloques fuera de tu base y una vez lo colocas fuera de tu base eso hace que la realidad te mantenga al menos en el rango de tu base ese equipo ese aparato ese equipo ese aparato yo lo he montado en varias de mis bases bases actuales y yo tengo no una queja yo no tengo una una salvedad que quiero hacer la gente decía o en reddit y en equipos o en twitter mejor dicho decían que ese equipo iba a ser meramente decorativo que tú lo ibas a poner y se acabó ya no funciona para nada no sé por qué mi subconsciente mi yo me dice que eso está equivocado porque hay objetos que tú puedes o que eran de expediciones que funcionaban en algo en particular y ahora mismo puedes comprarlo en el estafador de mercurio y lo puedes poner en tu base y se ve muy bonito que se yo pero no sirve de nada en el caso de este incluso tiene como se diría tiene acción o sea cuando tú lo instalas tienes la capacidad de activarlo aún se puede activar y eso es lo que a mi me sorprende entiendo que si hubiese sido un objeto simplemente decorativo tú lo instalas el que se yo con sus colores su humo su efecto y fin pero tú lo activas por lo de esta cintura entonces eso a mi me tiene no sé como dudoso dudoso de que realmente sea un intento simplemente decorativo meramente decorativo yo creo que no yo creo que en algún momento esto va a funcionar aunque no sea en todos los planetas yo creo que va a llegar una actualización en la que vamos a encontrar planetas con este tipo de efectos este tipo de errores y nos va a permitir instalarlo y cuidar yo creo es yo creo es 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 nunca trae en agua bueno vámonos de nuevo a la anomalía bueno no a la estación y de de la estación vamos a viajar a una de las bases donde instale el aparato que les digo realmente muy curioso se ven muy bien se ven muy bien y de verdad yo no creo que eso se vaya a quedar ahí usted tiene una idea diferente por favor déjela ahí en la caja de comentarios para que la hablemos pero yo dudo mucho de que eso se vaya a quedar ahí aparte de que esto ni siquiera era una parte o una actualización o un adelanto de lo que es World 2 World 2 al llegar a no merece que hay sinceramente mejoró muchas cosas cambió otras y nos da una perspectiva de que el juego va a seguir creciendo aún más y esta actualización aunque interesante y divertida no tocó temas como tocó World 2 que tocó gráficamente todo porque realmente le dio una mejoría increíble aparte de todas las pequeñas cositas que se han ido añadiendo luego de haber salido World 2 que comprendo o entiendo que sea parte de todo lo que nos van a ofrecer yo creo que estoy seguro realmente de que lo próximo que ellos nos van a enviar va a ser algo que nos va a volar la tapa de los seres realmente es lo que está trabajando a pesar de que es un equipo pequeño y que está trabajando en un proyecto sumamente gigante que es el del line of file yo creo que el tiempo que le están brindando a no manejar vale eso se debe de agradecer vamos a esta vamos para allá y aquí le mostramos donde yo puse esta esta ahí estamos llegando yo creo claro ya llegamos ahí llegamos este planeta sigue siendo editado yo todavía no comprendo qué quiere decir eso estación submarina Cayo Mondongo planeta editado tengo la menor idea de por qué ya se llama el planeta editado donde está el teleport no lo veo una de las cosas que llegaron antes de la actualización de words parte 1 fue la profundidad en los mares eso fue una fue una de las cosas más obvias que yo pude ver los mares serán más profundos y eso que esta zona donde yo estoy en particular no es una de las más profundas lo que pasa es que yo creé la base aquí y ya no quise moverla más por ejemplo aquí está puedes activarla o desactivarla al parecer cuando tú te vas de la base o del planeta más bien o cambias de sistema ella vuelve a desactivarse o yo la desactiva entonces yo no puedo creer que este ítem que se activa que tiene acción que funciona que incluso en su descripción dice lo que hace porque ahí está la vaina la descripción te dice lo que hace pero no te dice que es lujo y tampoco está en una zona donde lo que aquí haya sea de lujo entienden no sé si comprenden la idea aquí no hay nada de lujo aquí no matan los fuegos artificiales porque imagínense que los que nos rellenan con la vaina pero nada de esto es de lujo yo suponía que si hubiese sido de lujo hubiese estado en una zona de ésta está tratado en una zona de ésta que si se fijan aquí hay muchísimas cosas que tú puedes decir conchol espérate eso cuando ven a ver me lo dieron en tal o cual cosa el holográfico el proyector holográfico señores una vaina tremenda es una vaina tremenda eso te da una vista del sistema donde tú te encuentras con todas las planetas luna toda la vaina a escala grandísimo tú me entiendes entonces yo no creo realmente que sea simplemente y que que te quedo ahí claro en eso y ahora va a pasar a ser simplemente un objeto yo no lo creo yo no lo creo realmente así como tengo este tengo otro en otra base yo voy a ir colocando los de uno en uno a medida de que yo vaya viajando a las diferentes bases y así sucesivamente pero particularmente yo creo que esta expedición fue excelente el que sigue el lore de no man sky y su historia lo va a encontrar interesante como yo mario y porque tú no habla de la historia de hello de no man sky primero porque es demasiado larga segundo porque no todo el mundo lo va a entender tercero porque realmente tendría que dedicarme a unir todos los puntos para que sea algo entendible si desde el inicio del juego cuando tú por primera vez tocas no man sky no prestas atención a la historia de cada una de las razas es difícil que una persona te lo explique y tú entiendas a la primera entonces sería demasiado trabajo particularmente yo les recomiendo que ustedes pongan atención a la historia de no man sky es muy interesante es muy grande yo creo que una de las historias más grandes que yo he jugado no es complicada puede ser redundante pero es detenida así que ya eso estaría a elección de ustedes si quieren darle una chequeadilla que nada señores yo me despido por el día de hoy solo quería compartir eso con ustedes y espero que ustedes compartan conmigo sus opiniones yo creo particularmente que el que no haya terminado esta expedición es porque no quiere la expedición está muy fácil se puede perder mucho tiempo también con mucha facilidad porque te entretienes o te que se yo te pones a hacer otra cosa particularmente yo no quise buscar otra nave a pesar de que ya si tenía la oportunidad de buscar una nave sentinela mucho mejor que el camión que me dieron y no lo hice es fácil entretener solo le queda una semana así que vayan a completar la recompensa lo valen todo así que nada señores y nada más yo me despido recuerden vueltese bien no se meta con nadie y nos vemos el próximo día ahí